Entrevistas 24 Gracias por estar acá, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me imagino que impactado porque este tipo de accidentes calan muy profundo en tu área, ¿no? Y bueno, me imagino que ya analizando un poquito los datos preliminares que hay, aparentemente una de las tesis que incluso el fiscal ha reconocido es que podría haberse enredado en cables de alta tensión. Mira, la verdad, esto va a ser bien franco, ¿eh? Me invitaron a hablar de otro tema. Mira, el accidente, lamentable el accidente que sufrimos hoy día, una persona que ha colaborado muchísimo en las operaciones de rescate, está recién en fase de sumario y recién con el transcurso de la hora se va a saber lo que ocurrió. Un gran helicóptero y un gran piloto. O sea, dos cosas que hacen que esto sea un acontecimiento muy extraño. Sí, llama la atención tus palabras tan elocuentes porque inmediatamente cuando se ven este tipo de situaciones viene a la cabeza, bueno, habrá tenido la experiencia suficiente, pero tenía una trayectoria de piloto de este tipo de aeronaves bastante acabada, por lo tanto más difícil es saber qué podría haber pasado. Desgraciadamente con el transcurso de las horas vamos a saber qué fue lo que ocurrió, puede ser metodología o lo que sea. Lo que sí hay que tener claro es que es un accidente increíblemente extraño. Esto raramente ocurre en este tipo de circunstancias. Sí. Cuando una aeronave, ya yendo a términos más generales, realiza vuelos, por ejemplo, una empresa va a un sitio, va a salir para despegar de un aeródromo cualquiera, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Se reporta cada salida, cada despegue, cada aterrizaje, cada plan de vuelo en cada aeródromo? Sí, sí. Cada aeronave que emprende un vuelo se hace un documento que se llama plan de vuelo. El ENCE consignan desde la matrícula del avión, quien va al mando, los pasajeros que van al mando, la autonomía de combustible que tiene la aeronave, hacia dónde se dirige, cuáles son los adromos de alternativa que él va a decidir en vuelo si no puede llegar a destino, cuánto estima poder llegar y las características básicas de los equipos de emergencia y rescate que lleva a bordo la aeronave. Sí. ¿Qué mejoras son necesarias bajo el punto de vista de ustedes en nuestra red de aeródromos, en los puntos de uso frecuente y sobre todo en otras ciudades más alejadas del centro del país? Mira, eso es muy interesante. La Federación Aérea de Chile, que agrupa a los clubes aéreos de Chile a la aviación civil en general, hace tiempo viene llevando a cabo un proyecto de política pública para poder mejorar la infraestructura y la realidad de la aviación en Chile. Como algunos datos que son interesantes, me puedo contar que de 333 a la adormo, el 76% pertenece a miembros de los clubes de la Federación. Algo restante, el 26%, el 24% pertenece al sector público, pero en su gran mayoría administrado por los clubes aéreos. Ahora, ¿qué está pasando con la aviación civil en Chile? La aviación civil en Chile es la que provee todos los mecanismos para poder hacer una red de conectividad a través del país y es el mayor proveedor de pilotos. Más o menos 90 a 110 pilotos formamos cada año en la aviación civil en Chile. Pero tenemos unos números fuertes. Por ejemplo, el año 66, 1966, volamos 70.000 horas al año, todos los pilotos en Chile. El año 2012 volamos 36.000. La actividad aérea está bajando muchísimo y eso es porque falta una política pública de fomento a la aviación y se ve reflejada en acciones bastante cotidianas. Para impuestos internos no ven a un piloto, ven a un contribuyente. Entonces impuestos internos cobran impuestos territoriales por los adormos y solamente deja excluidas las pistas porque falta un ordenamiento. Tenemos, por ejemplo, otro caso que es bien interesante. La ley dice que la aviación está exenta de tributos y de impuestos. Sin embargo, todo lo que es con aviación paga todo tipo de impuestos establecidos. Un caso muy interesante. El combustible de aviación. Hoy día un litro de combustible de aviación de ave gas vale más o menos 1.000, 1.100 pesos el litro. En circunstancia es que hacer el combustible de aviación es más barato que hacer combustible de auto y está exento del impuesto específico. Entonces el combustible de auto vale 700 pesos, el de aviación 1.300 pesos y debería entonces no contar con ese impuesto. Qué llamativa las cifras que das porque, a ver, pensando en este helicóptero accidentado, son vuelos civiles, ¿no? Uno de pronto llama la atención pasar por lo castillo y uno ve cada vez más aeronaves civiles y helicópteros cada vez más profesionales, más grandes, de mayor envergadura. Parece que fuera el revés, que la aviación civil fuera... No, Santiago no es Chile. Claro. La aviación ocurre en las regiones y en las regiones donde nos preocupamos fundamentalmente. Y aquí en Santiago también tenemos aeropuertos muy importantes como Tovalaba y tenemos una lucha constante por falta de la política pública de defender ese adódromo. Quiere hacer un adódromo sustituto en Peldegüe. ¿Qué va a pasar cuando llegue un trasplante aeromédico, un rescate aeromédico, y llegue a Peldegüe y el enfermo no llega a Santiago vivo? Es muy, muy delicado. Para este caso de esta emergencia que sufrimos en el norte, déjame contarte que entre Santiago y Serena no hay puntos de abastecimiento de combustible. Esa es la verdad. Toda nuestra red, tú despegas de Santiago y de Serena no tienes donde echar benzina. Y más aún, en esta circunstancia de catástrofe en el norte, desde Serena y Antofagasta no tengo donde echar combustible. ¿Te das cuenta de las dimensiones, la magnitud de esto en un país catastrófico como Chile? Ahora, si nos fijamos que Chile, en el sur de Chile, el mantiempo es bastante frecuente. Tenemos una red aeropuerto de pequeños adódromos, como te decía, en su mayoría administrado por los clubes aéreos. No tenemos procedimientos de aproximaciones no precisas para poder usar los adódromos en su real magnitud. Volar de noche, volar con condiciones de nubosidad. Hoy ya no se pueden usar. No se pueden usar. Entonces, si ordenamos esto, si el gobierno hace una política de fomento a la aviación que ordene todos los intereses públicos, esto se va a mejorar. Necesitamos que haya una red de conectividad. Cada vez que hay una catástrofe queda de manifiesto que no hay donde volar para poder hacer migración de la gente a las zonas de catástrofe. La Fuerza Aérea tiene excelente martirial de vuelo, excelentes pilotos, excelente disposición. Pero nosotros aportamos en otra parte, la lucha de nicho. Cuando hay que ir a buscar a una señora que está aislada en un pequeño vuelo, en una piquista de 300 metros, no puede ir la Fuerza Aérea. Vamos nosotros y hacemos un trabajo en conjunto. En todos los países de la región de Sudamérica, excluido Perú, que está un poco más atrasado, se encuentra con redes de adódromo, porque son base para la política, la conectividad y descentralización del país. En Chile no lo tenemos. No lo tenemos. Nos encontramos con organismos del Estado tratando de ayudar a esto y otros mismos organismos del Estado tratando, o sea, no tratando de no ayudarnos, pero con políticas que no están ni alineadas. Te doy un ejercicio. La pista de Curicó. Después de muchos esfuerzos se le dio a ver con la colección de aeropuertos del MOP alargar y perfeccionar esta pista para poder aterrizar a viones de mayor envergadura. O sea, chicos, igual es como un CERN de Uncetation, por ejemplo. Al mismo tiempo, otro organismo del Estado, el Ministerio de Vivienda y Organismo, manda construir una población de vivienda social en el cabezal donde empieza la pista, en la cabezal norte. Entonces, ¿qué pasa? Una pista no puede convivir con un avión que va a aterrizar arriba de las casas. Entonces, acortaron la pista. Entonces, por un lado, un señor del Estado gasta dinero para abrir una pista, otro señor del Estado gasta dinero para hacer unas casas. ¿En qué terminó todo esto? La pista la cortaron y las casas las demolieron. Entonces, todos perdieron. Eso es una planificación fantástica, nuevamente, un tema recurrente del que hemos hablado mucho. Es un tema recurrente y hay que hacer varias cosas ahí. Marcos, en honor al tiempo, ¿tú eres piloto de avión o de helicóptero? De avión. De avión. Pero me imagino que conoces también... Tengo alguna cercanía con el vuelo de la aeronautoria. Sí. Te quería preguntar particularmente por el tipo de aeronave que se accidentó. El Bel 206, bajo mi poca conocimiento aeronáutico, entiendo que es de las aeronaves más versátiles que hay, incluso que es de las que está mejor capacitada para subir bastante. Sí. La gran limitación de un helicóptero es que operan a medianas alturas. A medianas alturas llegar a farallones, para algunos ya es complicado. Claro. El Bel Ranger 206, yo me atrevería a decirte que es de los mejores helicópteros civiles que está operando en Chile. Y es de los capacitados para ir a zonas altas. O sea, de hecho, es el que se ocupa mucho para trabajar en la minería, para la nieve. Sí, correcto. Para llegar a altas alturas. La complicación es que cuando tú te vas elevando, la densidad del aire es menos denso, por tanto, las palas agarran menos aire. Claro. Tiene menos sustentabilidad. Se requiere gran potencia en una ala rotatoria para poder llegar a altas alturas. Claro. Ahora, acá vemos una imagen donde vemos el desierto que es monótono, literalmente, en tonos de colores, donde hay torres de alta tensión que prácticamente se mimetizan con la geografía. Y me imagino yo que hay un cierto punto de la luz de día. No, mira, los pilotos están preparados para eso. Están preparados y las torres de alta tensión están en las cartas. Ah, pero están en la iglesia. El piloto tiene súper claro a qué altura tiene que volar, en qué sector. Y si no ve la torre, va a volar siempre a la altura prudente, porque puede estar la torre en algún momento por ahí. O sea, yo vengo llegando ahora de la zona a la catástrofe. Estuvimos volando todo el fin de semana. Tuvimos un operativo, más de 40 aviones, unos 6 helicópteros haciendo rescate. ¿Civiles? Sí, todos aviones, miembros de la Federación Aérea. Movilizamos, hicimos 185 operaciones de rescate durante el fin de semana. Y nos concentramos durante las primeras horas. ¿Por qué? Las primeras horas se justifica llevar una papa arriba de un avión o un litro de agua. Porque no hay otra forma de hacerlo. Y nos encontramos con gente que hace dos días que no tomaba agua. Claro. No había conectividad. No había conectividad. Ahora los caminos están abiertos y evidentemente es económicamente mucho más sustentable llevar los recursos por tierra o por otro mecanismo. Pero la situación era bastante fuerte. Sí. Bastante fuerte. ¿Cómo se financió todo eso? Porque financiar todos esos vuelos, a ver, un poco, yo no manejo los números, pero entiendo que un vuelo de una hora en un helicóptero civil puede tener un costo entre los 500 mil pesos y 800 mil pesos de acuerdo a qué aeronave es. Sí, sí. ¿Cierto? Eso cuesta más o menos. ¿Quién financia todo esto? Lo financiamos entre nosotros. Ya. Solamente un tema voluntario. Tuvimos una reunión con la ONEMI y estamos tratando de que la ONEMI nos ayude en algo en lo que hemos estado trabajando. En algunas cosas ha comprometido el recurso, pero el fuerte es el apoyo desinteresado de todos los pilotos chilenos que son como los bomberos. Los pilotos están al servicio del país. Y no solamente el combustible. Tienes que entender que cuando vuelas un avión o un helicóptero el combustible es más o menos el 60% del costo. El resto es mantenimiento, angaraje y todo lo que tienes que hacer para que el avión se encuentre operativo y seguro para un vuelo. En este caso nosotros hicimos una base de operaciones en Vallenar porque no podíamos operar en el desierto de Atacama. Estaba saturado por las operaciones de las militares que estaban coordinadas por el gobierno. Así que nosotros nos concentramos en sectores más pequeños, el norte de Copiabogo, Tierra Amarilla, Chañaral, cosas más puntuales. Así que acopiamos combustible en Vallenar y de ahí juntamos todos los aviones y se designaban las misiones para ir a rescatar gente. Sacamos mucha gente y a entregar artículos de la necesidad, comida, alimentos, medicinas, todo eso. Bien, Marco Arellano, presidente de la Federación Aérea de Chile. Muchas gracias por estar acá, también por la labor que han realizado y lamentamos mucho este accidente que sé que los afecta mucho. Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Entrevistas 24 Entrevistas 24 Bien, queremos analizar dentro de lo que se fue, de verdad, el accidente gravísimo que ha ocurrido en el norte del país, la caída de este helicóptero, pero también en términos generales, cuáles son las condiciones, verdad, ya analizando un poquito los datos preliminares que hay, aparentemente una de las tesis que incluso el fiscal ha reconocido es que podría haberse enredado en cables de alta tensión. Mira, la verdad, estoy bien franco, ¿eh? Me invitaron a hablar de otro tema. El accidente, lamentable accidente que sufrimos hoy día, que una persona había colaborado muchísimo en las operaciones de rescate, estaba recién en fase de sumario, y recién con el transcurso de la hora se iba a saber lo que ocurrió. Un gran helicóptero y un gran piloto. O sea, dos cosas que hacen que esto sea un acontecimiento muy extraño. Sí, llama la atención tus palabras tan elocuentes porque inmediatamente cuando existen para realizar este tipo de vuelos, estamos esta tarde con Marcos Arellano, presidente de la Federación Aérea de Chile. Gracias por estar acá, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me imagino que impactado porque este tipo de accidentes calan muy profundo en tu área, ¿no? Y bueno, me imagino que ya se ven este tipo de situaciones, viene a la cabeza, bueno, habrá tenido la experiencia suficiente, pero tenía una trayectoria de piloto de este tipo de aeronaves bastante acabada, por lo tanto, más difícil es saber qué podría haber pasado. Desgraciadamente, con el transcurso de las horas vamos a saber qué fue lo que ocurrió. Puede ser metrología o lo que sea. Lo que sí, hay que tener claro que esto...